Hola, toda la familia de DiProm la queremos saludar. Hoy estamos en la Florida con un equipo, con unos muchachos que de verdad quieren mejorar su vida. Estamos en tiempo de Juegos Olímpicos. Quisiera recordar el lema olímpico, Chitius, Altius, Fortius. Más rápido, más alto, más fuerte. Y quisiera que eso fuera un propósito para todos en DiProm. Este tiempo es un tiempo para alcanzar las metas de manera más veloz. Tenemos que tomar más velocidad en nuestra vida personal, en la vida de todo el programa. Tenemos que hacer que nuestro trabajo sea cada vez más eficiente. De alguna manera tenemos que plantearnos metas altas, trabajos altos. No podemos dejar que el mal nos venza y nos haga débiles. No podemos decir que somos débiles en nuestros propósitos. Decidimos cambiar. Mire el tema de las adicciones. Hay los que dicen yo no puedo porque no son fuertes. Este es el tiempo de ser también fuertes. Más rápido, más alto, más fuerte. Debería ser el trabajo que nos planteáramos en este tiempo todos en DiProm. Así que amigos, vamos nosotros a animarlos aquí con todo este equipo. Porque en este mes de los Juegos Olímpicos, todos vamos a ser más rápidos, más altos y más fuertes. Juegos Olímpicos, todos vamos a ser más rápidos. Juegos Olímpicos, todos vamos a ser más rápidos. Juegos Olímpicos, todos vamos a ser más rápidos. Juegos Olímpicos, todos vamos a ser más rápidos.